Con los hermanos, con quién? Con los hermanos, con quién? Con los hermanos, con los hermanos, con quién? 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 Con los hermanos, 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 ¡Madagascar! A nadar y a botear A leer y a jugar Ya se acaba la canción Pero pon, pon mucha atención Que ya viene el acordeón Pepení, pepení, pepenillos dulces Yo he jugado mucho, yo he jugado tanto Que canto mientras juego, porque juego mientras canto 1, 2, 1, 2, 3 y... Navegando voy Navegando vamos Navegando vengo Navegando venimos Buenos días, don Serifuso Buenos días, y puede saberse en esta ocasión ¿Cuál es el motivo de la discusión? Yo digo que usted, por lo menos, tiene 200 años Y yo digo que no puede ser Porque por lo menos tiene 210 ¿Qué no? ¿Qué sí? No, que se me han pegado las chábanas Es lo mismo Es que... ¿Conseguirán las hermanas corchea terminar las primeras? ¿Conseguirán los hermanos bemol ponerse de acuerdo? ¿Conseguirá pepillo puntillo quitarse la sábana? ¿Qué bien? ¿Muy bien? ¿Suena muy bien? Mi última composición Para todos ustedes El himno De la alegría El reggae El reggae El reggae ¡El reggae! ¡El reggae! ¡Riggi! ¡El reggae! No es reggae, es reggae. No es reggae, es reggae. ¡Efemérides! Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770 y murió en Viena el 26 de marzo de 1827. Fue compositor, director de orquesta y pianista. Su legado musical... ¡Informativo mundial! Con un toque musical... ¡Ven al médico! Televisión y videojuegos, siempre con moderación. Y ahora, poned mucha atención porque se acaba la canción. Sin pon. ¡Ejarcismo! ¿Qué? ¡E-e-e! ¡Mu-siclaje! ¡Ah! ¡Bienvenidos a Muciclaje! La sección donde inventamos instrumentos grandes, pequeños... ¡Y también para ir de viaje! ¡Hoy presentamos... ¡El trompudo! ¡Chachán! ¡Vale! ¡Vamos a empezar! Para construir el trompudo, que es una mezcla entre trompa y embudo, por último, unimos el embudo al extremo que queda libre y lo fijamos otra vez con la cinta. ¡Así! ¡Muy bien! ¡Músicas del mundo! ¡Hola! ¿Qué tal? El Riggi, o Reggae, es un género musical de origen jamaicano que nace a mediados de los años 60. ¡Los hermanos bemol! ¡El Riggi! ¡También! ¡Muy bien!